Música Llegó el 31 de octubre y acá en Salitre Plaza lo celebramos con increíbles dulces y mucha alegría Música ¿Por qué escogiste Salitre Plaza para venir aquí a, no sé, caminar, compartir en familia? Que me parece muy chévere este centro comercial Porque dan muchos dulces y es muy chévere ver muchos disfraces y compartir con la familia Me gustó, me gustó que vienen todos disfrazados, no solo los niños, papá, mamá y se integra la familia el fin de semana Bueno, a ver, la verdad ha sido como una tradición desde siempre con mi familia venir a Salitre y vivimos cerca, así que bueno, acá estamos Música Es una experiencia muy, muy bonita, nos unió como familia, la elaboración de los trajes, pensar en la idea que tenía el niño de participar fue muy bonito Salitre Plaza de un centro comercial muy bonito, aparte de eso tiene un calor humano y siempre me ha gustado venir acá, lo prefiero Son como actividades que hacen falta más para el día de los niños en familia Espectacular, muy chévere, muchos niños, mucha gente, muchos dulces, muy chévere Nos parece divertido, nos ha gustado mucho y pues queríamos venir con los niños Mamita, felicitaciones, bueno, que les regalaron, yo veo dulces Es que muestran todos estos dulces, la cámara y pues la alegría de estar aquí todos juntos Muy chévere, porque nosotros estábamos esperando eso Música Experiencias inolvidables que solo pasan acá, en Salitre Plaza Centro Comercial Donde Bogotá tiene el corazón Música